Hola a todos, esto es TechVideos y hoy quiero hablarle acerca de una tableta que Apple acabó de sacar. Esto para mí es asombroso porque Apple siempre saca productos que son muy fascinantes, como esta. En esta versión, ellos pudieron actualizar varias cosas en la tableta, como más tarde podremos ver. Pero primero quiero comenzar con el video de introducción que Apple creó. Vamos a verlo. Ahí podemos ver las dos pantallas nuevas que Apple sacó. Vemos que se puede desconectar el teclado. Dice que es más rápido con las dos que un Apple. Para mí esto no es tan grande, lo único que diferencia para mí son las cámaras, porque la otra tableta, la iPad Pro del 2018, hacía la misma. Pero, como pueden ver, hay un 599. Ok, que te tengo que arder. Hey, yo. Ok, nuevo teclado, ahora es iluminado. Y tiene el mouse integrado. Ok. Y el mouse. Lo mismo que la antigua. Y el mouse. Ok, ya. Eso es el teclado. Bueno, aquí voy a comenzar con las diferencias que pude notar entre la antigua, o la del 18, y la nueva. Las cosas nuevas son que ahora la capacidad principal, en vez de ser 64 GB, va a ser 128 GB, al mismo precio que la antigua. Tiene un nuevo procesador A12Z, que supuestamente es más rápido. Tiene una pantalla que tiene una frecuencia de 120 Hz. Eso es asombroso si tú quieres jugar videojuegos, o si quieres hacer cosas como mirar películas de alta calidad. Ahora, cosas que vi diferente en el teclado nuevo. El nuevo teclado mágico de Apple, tiene un puerto USB C, para cargar la tableta directamente, sin tener que conectar el puerto a la tableta. El otro teclado, tú tenías que cargarlo, tenías que cargar la tableta, para poder cargar el teclado. Ahora no es así. Para mí esto es un poco asombroso, porque si puedes utilizar el teclado para cargar la tableta, me imagino que en el futuro podrás utilizar el teclado para utilizarlo como un puerto para conectar más dispositivos. Puedes conectar un mouse, puedes conectar otro teclado, puedes conectar un multipuerto de USB, para conectar como memoria, conectar micrófonos y varias cosas. El teclado ahora también es iluminado, que eso te permite trabajar en lugares oscuros. Y por último, el software de Apple, el iPadOS, te permitirá que uses la tableta como si fuera una laptop. Pero todavía no va a reemplazar tu laptop. ¿Por qué? Porque todavía no puedes instalar archivos o no puedes instalar programas que puedes instalar solamente en iPad, en MacOS. Ok, vamos a ver las especificaciones, casi para mí son las mismas que la otra. So, si tienes la otra tableta, no cambies tu tableta por esta nueva. Pero si no tienes una, te voy a decir por qué deberías de comprarla. La primera razón por la cual deberías de comprarla es si eres un diseñador gráfico y puedes aprovechar el lápiz de Apple. Eso es si haces diseño. Aquí como ves, si haces diseño, si te gusta dibujar y varias cosas así, vas a amar esta tableta. Otra cosa, si necesitas reemplazar tu laptop por algo mucho más portátil y ligero. Bueno, como dije en la anterior, no es algo que va a reemplazar tu laptop 100%, pero si hay aplicaciones que puedes utilizar en la iPad, como puedes utilizar en la Mac, puedes cambiar tu Apple Mac por esta tableta. Va a ser una transición, no va a ser tan incómoda porque todos tus archivos lo vas a poder guardar en tu iCloud y eso se transferirían a tu tableta. Y la última es si necesitas una tableta para reemplazar tu tableta más antigua. Si tu tableta es antigua, donde ya es muy lenta, donde ya las fotos no salen tan bien, te la recomendaría. Ahora, si quieres comprar la tableta por la pantalla, puede ser también una opción porque la pantalla es más avanzada que otras. Hay tabletas que tienen la pantalla no muy avanzada, pero solamente si le vas a sacar el 100% a la tableta. Porque esta tableta, aunque para muchos puede ser barata, para otros es costosa y conozco muchas personas que se endeudan para sacar una tableta como esta. Ok, ahora, ¿por qué no deberías de comprar esta tableta? Solo si la quieres tener porque es nueva. Claro, sí, se ve bonita y te atrae, pero no solamente porque es nueva y te atraiga, necesitas comprarla. Ahora, en la situación que estamos, en muchas deudas, no deberíamos estar comprando aparatos para solamente utilizarla por varios días y luego arrinconarla porque no le vamos a sacar el uso completo. Si no vas a usar la tableta, al uso su potencial. Esa es mi segunda razón. ¿Por qué? Porque queremos una tableta, pero ya tenemos otra o tenemos una computadora. Y la tableta solamente sería como un adorno más. Eso sería gastar dinero. Si eres millonario, te invito a que lo hagas. No te digo que no la compres porque en realidad es bonita, pero solamente si la vas a utilizar. Otra razón por la cual no deberías de comprar esta tableta, si no tienes un trabajo que te pague al mes lo que cuesta la tableta. Sí, es un poco exagerado, pero a la misma vez es un poco justo para la persona. Si tú te compras una tableta que vale más de lo que puedes pagar, más de lo que puedes ganar al mes, no es una tableta necesaria para ti. Pero si le vas a sacar provecho a esta tableta, donde tu trabajo depende de ella o si te va a beneficiar, va a hacer que tú seas más productivo, te invito a que lo hagas. Porque algo que nos mejore a nosotros como seres humanos es siempre bueno para nuestro crecimiento. Bueno, eso era todo. Ahora voy a pasar para que puedan ver un poco la pantalla. Les invito a que vayan a la página web. La razón por la cual quería hacer este video es porque hoy en día hay muchas personas que gastan dinero en cosas que no necesitan gastar. Y no es bueno hacer eso porque eso nos llena de ambición y eso nos da una felicidad que es momentaria. Luego de que pase toda la emoción de tener un dispositivo nuevo, lo que va a pasar es que vuelve la tristeza y vas a querer tener esa emoción de nuevo y solamente se obtiene al comprar nuestro dispositivo. Eso es como una droga y es una droga que es costosa. Bueno, hasta aquí este video. Espero que le guste y chao, chao.